Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Sons of the Forest, porque te voy a mostrar la ubicación del arco compuesto. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Sons of the Forest y videojuegos en general. Nuestro objetivo se encuentra justamente donde te estoy mostrando en el GPS, donde se encuentra el ícono de mi personaje. Es al sur de donde solemos aparecer. Ahora mismo le hago zoom para que te ubiques mejor. También te muestro el mapa a tamaño completo. Nuestro objetivo es justamente el punto rojo. Cuando llegues al sitio lo vas a reconocer porque es un campamento de caníbales. Obviamente ten mucho cuidado porque este sitio va a estar repleto de ellos. Pero justamente aquí tenemos la opción de poder escarbar. Claro, vas a necesitar la pala para poder progresar en esta parte. Si aún no la encuentras, no te preocupes, abajo en la descripción te dejo el link de esa guía. Una vez que desentierres toda la escotilla, vas a tener la opción para poderla abrir. Hazlo y entra en el búnker. Una vez adentro, simplemente recorre el pasillo. Este búnker es bastante pequeño. Antes de llegar al fondo, te vas a encontrar con una puerta del lado derecho. Tenemos que entrar por ella. Justamente aquí. En esta habitación nos vamos a encontrar un objeto importante. Es el silenciador para la pistola sobre esta mesa. El arco compuesto lo vamos a encontrar en la habitación de acá atrás. Justamente al lado de este cuerpo. Aquí lo tenemos. Y así de sencillo es como obtienes el arco compuesto en Sons of the Forest. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.